Mara, muy buenas tardes, bienvenidos a Medellín Cuarto. ¿Cuál es la sorpresa que se lleva de la zona maya? La verdad es que he recorrido muchas veces la zona maya, y siempre me llevo este cariño y esta esperanza de tanta gente. Pero hoy me voy una vez más con muchas cosas anotadas para poder arrastrar el lápiz y hacer que sucedan las cosas que deben de suceder aquí en Felipe. Inversión, apoyo al campo, apoyo a la ganadería, por supuesto a la apicultura, apoyo a esos artesanos y esas artesanas que crean obras extraordinarias con las manos que se han pasado un oficio de generación en generación. Hoy vemos en Xpuchil que vamos a estar un rato allá un poco más tarde, cómo las abuelas le pasan el oficio a las madres, las madres, a los hijos, los hijos, a los nietos. Y hoy también bordan los abuelitos, los tíos, los hombres que por muchos años bordaban más las mujeres. Entonces nos llevamos al compromiso de invertir, por supuesto, de gestionar para Felipe Carrillo Puerto. Hemos hablado mucho de Nastro TIF, estamos ubicando en donde pudiera ser, generar un lugar en donde puedan tener una distribución de sus productos y que no se quede la ganancia en manos nada más de intermediarios, sino que se la lleven esos trabajadores que están bajo el rayo del sol, bajo la lluvia pertinaz, que cuando viene una tormenta están sumamente preocupados que no tengan demasiada agua porque le puede perjudicar a su cosecha. Entonces ese es el compromiso, trabajar por ellos y para ellos, como lo hace Morena, por el pueblo, por el pueblo. Las condiciones del mercado municipal básicamente no son las condiciones necesarias. ¿Existe alguna propuesta directamente de Mara de Sama de construir un nuevo mercado o un nuevo espacio donde se pueda crecer más bien la comercialización? Este mercado tiene una gran tradición. Justo que acaban de una recubilación que tuvo hace poco, pero todo lo que es mejorable hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Nosotros en Benito Juárez tuvimos la oportunidad de gestionar mercados porque ahí es donde puede la gente tener un oficio, llevar el sustento a casa y si es necesario, por supuesto, lo que necesitamos gestionar aquí para Felipe Carrillo Puerto, pero por lo pronto este que existe, este en donde alberga a tantas familias y que es una traición, por supuesto, cuando estamos llevando todo lo que se necesita para las mejoras. Mara de Sama, ¿habrán apoyos para la clase trabajadora, para los locatarios del mercado y también para los comerciantes que trabajan, que día a día se gana la papa externamente aquí en Felipe Carrillo Puerto? Siempre sí hay que gestionar para aquellos que trabajan, hay que gestionar para los que no nos tienen. Y aquí lo importante y lo que tenemos en Morena, y no me deja de mentirme, digo Chema Chacol, candidato a la diputada, diputado, es en Morena, buscamos acortar las brechas de desigualdad, justamente eso, y acabar con esas grietas por donde mucho tiempo se fue el dinero del erario público y no se invirtió a lo que necesita la gente. Ahora será diferente y llegará la cuarta transformación de todo lo que está en arroz. Y por el bien de todos, primero las dos, ahora muy arropada y muy contenta, muy contenta. Justamente es algo que publicaba hoy en la mañana en una entrevista en donde piden un acceso para que puedan tener la oportunidad de llegar al mar, lo vamos a gestionar, justamente como lo decían hoy y ya, hay una gente experta en la materia en buscar la posibilidad y tengan este acceso, y además es un derecho que deben de tener todas y todos los mexicanos. Así que vamos a trabajar en ello, por supuesto que sí. Mara, les damos una pregunta más. Sabemos que Carrillo Puerto es capital de la cultura maya y ya quedaron papeles, porque básicamente no ha habido el desarrollo que se requiere. Ahora que se está trabajando en coordinación con la licitación del distrito 12, en su caso, van a haber proyectos, van a buscar que exista alguna reforma en cuanto a ese nombramiento y buscar que Carrillo Puerto tenga etiquetas económicas para el desarrollo. Pues son deudas históricas que hay que saldar, por supuesto, y no puede quedarse nada más en un nombramiento o en un dicho de tantos años. Lo mismo sucede con Chetumal, que es la capital del Estado, debemos de darle ese billo como capital del Estado. Y, por supuesto, a Carrillo Puerto, ese brillo como capital de la cultura maya. Hay que impulsar nuestras tradiciones, hay que abrazarlas, y hay que gestionar lo que tengamos que gestionar. Y yo soy una gestora de tantos años en que las cosas sucedan, por supuesto que sí. Mara, a tres semanas va a iniciar el proceso electoral. ¿Cuál ha sido la situación de los ciudadanos en su proyecto político? Extraordinaria. La verdad es que con mucho covijo, se convierte en una profunda responsabilidad por la gente y para la gente, y lo haremos, transformar ese covijo y ese cariño en ese compromiso con las y los ciudadanos. Trabajar siempre de frente al pueblo y jamás, como se hizo en otras ocasiones, dando la espalda a las ciudadanas. Muchas gracias.